Argentina vive un momento histórico tras el fin de 12 años de quichinerismo, pero el cambio es del todo menos tranquilo. Cristina Fernández no ha tenido lo que se dice un buen perder. Tanto ella como buena parte de sus diputados no han asistido a la toma de posesión de Mauricio Macri, el líder conservador que ha ganado las elecciones, un acto de hostilidad inédito en el país que asiste a una auténtica telenovela política. El ejecutivo saliente se ha negado a ceder incluso la cuenta oficial de Twitter de la presidencia. Ha tenido que intervenir hasta la justicia para que Fernández de Quichiner dejara ya el poder. La expresidenta ha tirado de ironía. Dice que se va como si de una protagonista de cuentos se tratara. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A las 12 me convierto en calabaza. Tiene más de 300 años, permanece sumergido en aguas caribeñas y puede provocar un conflicto internacional entre España y Colombia. Hablamos del navío San José desde que se localizó el punto en el que yace. Parece que no ha traído más que problemas. El gobierno sudamericano insiste en que el galeón hundido por la flota inglesa en el siglo XVIII les pertenece. El ejecutivo español por fin ha respondido. Es nuestro. Dice en un juego. En juego están las monedas de oro, joyas, plata que transportaba, es decir, miles de millones de fantasma. El convivo muy codiciado. Escuchen la justificación del titular de Exteriores español. Ellos dicen que es suyo y nosotros decimos que es nuestro. Se trata de un navío de Estado hundido en acción de guerra. Y además ahí en ese barco que está en el fondo del mar hay 600 almas de españoles. Tiene un ángel de la guarda y se llama Marcelo. Le ayuda hasta aparcar su coche. O al menos eso asegura el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Ya condecoró con la medalla de oro al mérito policial a una virgen, pero su fervor católico ha quedado nuevamente patente en una entrevista al diario La Vanguardia. En ella confiesa que tiene algo así como un amigo imaginario que le echa una mano al volante y es que para Fernández Díaz nada de lo que sucede es casual y todo responde al plan de Dios. Sabemos que cada día que pronuncia una nueva propuesta electoral Donald Trump suma miles de detractores, pero lo que seguro no se esperaba el político republicano es que entre sus enemigos estuviera el tío Sam. Presten atención a este momento. A juzgar por las imágenes el precandidato republicano no le cae muy bien a esta águila. Se llama Sam y tiene 27 años. Le puso difícil el posado al magnate republicano. Agitó sus enormes alas ante la mirada de pánico del aspirante a presidir la Casa Blanca. Pero el tío Sam no es el único que ataca a Donald Trump. Su idea de prohibir la entrada a Estados Unidos a todos los musulmanes ha enfadado mucho a Mohammed Ali, todo un icono del boxeo, además de musulmán. Alí, de 73 años, le devuelve el golpe. No hay nada de islámico en matar a gente inocente en París. Tenemos que levantarnos contra aquellos que usan el islam para avanzar en su agenda personal. Ha respondido el tres veces campeón mundial de los pesos pesados que se unió a la corriente suní de esta religión en los años 60. Contar con uno de los premios más prestigiosos de cine en la Palma de Oro de Cannes no ha sido impedimento para que la vida de Adele se prohíba en los cines de Francia. La justicia del país ha revocado la autorización que permitía su distribución. Da la razón a la asociación ultracatólica ligada a la extrema derecha que presentó la demanda. El film que cuenta la historia de amor entre dos chicas estaba recomendado para los mayores de 12 años por algunas escenas explícitas. Ahora, esta limitación se extenderá a los mayores de 18. La vida de Adele fue una de las películas más premiadas dentro y fuera de Francia desde su estreno en el 2013. YouTube no ha querido esperar unas horas a las últimas horas de las campanadas para hacer su particular resumen con los mejores momentos del 2015. Una vez más, YouTube Rewind recopila los vídeos más exitosos en su web durante este año, tanto en España como en todo el mundo. Un año en el que los youtubers más célebres vuelven a sumar millones y millones de visitas. My friends, superignorantes. Everybody. Charlie, Charlie, has venido hace dos años. ¡Qué papilla más buena nos está quedando! ¿A que sí, bebé? ¡Sí! ¡Nyami, nyami! ¡Qué rico! ¡Quiero comérmela ya! ¡Nyami, nyami, nyami! El calore, el calore, el calore español, el calore, el calore, el calore, ya este me fallé.